Hoy, 14 de septiembre, tenemos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Hacia el año 320, la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la verdadera cruz, la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro en el que guardaron la reliquia. Años después, el rey Cosroes II de Persia, en el año 614, invadió y conquistó Jerusalén y se llevó la cruz, poniéndola bajo los pies de su trono, como signo de su desprecio por el cristianismo. Pero en el año 628, el emperador Jeraclio logró derrotarlo y recuperó la cruz y la llevó de nuevo a Jerusalén el 14 de septiembre de ese mismo año. Para ello, se realizó una ceremonia en la que la cruz fue llevada en persona por el emperador a través de la ciudad. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el de la exaltación de la Santa Cruz. El cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por qué entonces exaltar la cruz? Además, la resurrección, más que la cruz, da sentido a nuestra vida. Pero ahí está la cruz, el escándalo de la cruz de San Pablo. Nosotros no hubiéramos introducido la cruz, pero los caminos de Dios son diferentes. Los apóstoles la rechazaban y nosotros también. La cruz es fruto de la libertad y amor de Jesús. ¿No era necesaria? Jesús la ha querido para mostrarnos su amor y su solidaridad con el dolor humano, para compartir nuestro dolor y hacerlo redentor. Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento. Siempre estará presente entre nosotros. Tampoco ha venido para explicarlo. Seguirá siendo un misterio. Ha venido para acompañarlo con su presencia. En presencia del dolor y muerte de Jesús, el Santo, el Inocente, el Cordero de Dios, no podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni ante el sufrimiento de los inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio. Jesús, en plena juventud, es eliminado y lo acepta para abrirnos el paraíso con la fuerza de su bondad. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte, porque Él quiso. Mirad, de par en par, el paraíso, abierto por la fuerza de un Cordero. En toda su vida Jesús no hizo más que bajar. En la encarnación, en Belén, en el destierro, perseguido, humillado, condenado, solo sube para ir a la cruz. Y en ella está elevado, como la serpiente en el desierto, para que le veamos mejor, para atraernos a infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos salva desde afuera, como por arte de magia, sino compartiendo nuestros problemas. Jesús no está en la cruz para adoctrinarnos olímpicamente con palabras, sino para compartir nuestro dolor solidariamente. Pero el discípulo no es de mejor condición que el Maestro, dice Jesús. Y añade, el que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. Qué bien estamos aquí, decía Pedro, en Getsemaní se duerme, y luego lo niega. Sube a mi cruz, yo no he bajado de ella todavía. El Señor se lo dijo a San Juan de la Cruz. No tengamos miedo, la cruz es un signo más, que enriquece. No es un signo menos, el sufrir pasa. El haber sufrido la madurez adquirida en el dolor no pasa jamás. La cruz son dos palos que se cruzan. Así acomodamos nuestra voluntad a la de Dios. Pesa menos. Si besamos la cruz de Jesús, besemos la nuestra. En la ambigüedad del dolor, el que no sufre queda inmaduro. El que lo acepta se santifica. El que lo rechaza se amarga y se revela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!